Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones. Porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa. Compartiendo la visión. Y ahora queda con ustedes la conductora de este programa. Elaine Enrique. Amigos, bienvenidos a Compartiendo la Visión. Le damos gracias a Dios y a todos ustedes por acompañarnos todas las semanas aquí en tu programa favorito, Compartiendo la Visión. Para nosotros es un privilegio, un honor estar con todos ustedes y compartir las novedades que en nuestra ciudad están. Conmigo se encuentra un señor muy especial. Ya verán por qué. Él se llama Andrés Señor. Y es de la compañía de la empresa Passaway. Bienvenido Andrés, ¿cómo estás? Muy bien Elaine, muchísimas gracias. En nombre de Passaway quiero darle mi gran agradecimiento en nombre de todos nosotros por la oportunidad que nos está prestando y por esta entrevista que nos está dando para nosotros y para todos. Qué bueno porque para nosotros es un honor. Es un honor para mí también estar con ustedes aquí. Y esta conversación que vamos a tener, donde vas a poder compartir, ¿quién es Passaway? Bueno, pues Passaway es una compañía que nació hace un año. Justamente estamos cumpliendo el primer aniversario de nuestra fundación. Felicidades. Muchas gracias. Y Passaway tiene sede en Plantation en Florida. Estamos cerca de ustedes de aquí. Qué bueno. Estamos realmente en el Broward County. Y bueno, Passaway es una plataforma online para recordar y honrar la memoria de nuestros seres difuntos y también para recordar la memoria de nuestros antepasados y nuestros ancestros, para celebrar la vida en línea. Nosotros queremos realmente celebrar la vida y Passaway nos da la oportunidad de hacerlo. No importa que la persona queramos celebrar un día en memoria, recordar el aniversario de hace un año o recordar el aniversario de hace 20 años o 30 años. Qué bueno, qué lindo que existen personas como ustedes que han tomado la delicadeza de poder traer a la luz la historia de una vida. Aunque no se encuentre con nosotros en estos momentos, pero es una vida que tiene una historia preciosa. Y qué bueno que podamos seguir viviendo y recordando, reconociendo a estas personas aún cuando pasan a la siguiente vida. Háblanos sobre esta verdad, sobre lo que es la ventaja de poder adquirir y ser parte de Passaway. Bueno, sí, muchas gracias por la pregunta. De verdad que Passaway es una plataforma que está permitiendo la posibilidad de, por ejemplo, subir videos, subir audios, recordar algunas canciones que a nuestros antepasados le gustaban. Cualquier vivencia que se ha tenido y que queremos recordar, Passaway está sirviendo como un instrumento para presentar en línea y celebrar la vida de toda esa gente. Tenemos muchas ventajas para, bien sea para la gente, para la gente tenemos no solamente la posibilidad que puedan expresar todos estos sentimientos que muchas veces son muy difíciles de expresar. Y damos la posibilidad de que, por ejemplo, si se sube un récord en línea de una persona que queremos conmemorar, por ejemplo, el aniversario, bien sea de fallecimiento, bien sea de nacimiento. Passaway da la posibilidad de hacer ambos y queremos celebrar su vida en línea. La persona tiene la posibilidad primero de desplegar el récord, el obituario, en un idioma de su preferencia. En este momento Passaway tiene tres idiomas de preferencia que son el inglés, por supuesto. Hay mucha gente que habla inglés en este país, pero que sus familiares o los amigos de los que realmente han sido muy íntimos son de otro país. Cuando sube el récord de una persona que quiere recordar el aniversario, honrar su memoria, por ejemplo, él puede hacerlo en inglés aquí, pero resulta que la familia a lo mejor es de Colombia o es de Cuba o es de Chile o es de España y las personas no van a entender el inglés. Entonces, Passaway le da la posibilidad a las personas de que elijan el idioma que quieran. No tanto es una traducción del área de inglés al área de español y al área de italiano, sino que cada persona decide qué área usa y las personas realmente que están en nuestra plataforma en línea son distintas dependiendo del idioma que se usa. Eso por primera cosa es una ventaja para ellos. Una vez que realmente eso se logra, si la persona quiere utilizar los servicios directamente, va a nuestra plataforma www.passaway.org. Si la persona no sabe utilizar una computadora, aunque lo puede utilizar desde un smartphone, puede usar la computadora, puede usar un tablet, puede usar cualquier instrumento digital que le permita tener conexión a internet, una vez que hace eso, si no sabe cómo hacer, basta que llame al call center de Passaway o se comunique con el call center de Passaway a través de chat o a través de email y con mucho gusto las operadoras de nuestro call center le ayudan a subir esos récords en línea. Eso todo es gratuito. Puede publicar obituarios también de forma gratuita por los primeros 15 días y después decide qué quiere hacer. Hay una serie de ventajas también que pueden ser para el usuario, como por ejemplo, quiere compartir la información de esta persona que a lo mejor mucha gente no sabe qué pasó o quiere recordar el aniversario simplemente para recordar su memoria. Puede utilizar emails de forma automática. Nuestro sistema de Passaway le da la posibilidad de que le diga a qué emails quiere transmitir esa información y se la transmite. O puede utilizar las redes sociales, puede utilizar Facebook o Twitter o Instagram para enviar la información. Una vez que la persona la ve, por ejemplo, en Facebook en su muro, puede también hacer clic en el enlace y va a Passaway y puede comentar sobre cualquier cosa que quiera hacer. Puede subir un video, puede subir un audio, puede subir un archivo. O sea que todo eso es fácil de interactuar y para las personas realmente tenemos otra posibilidad que les está pareciendo interesante y espero que para los demás también. Y es la posibilidad de crear un panteón digital familiar. Es decir, mucha gente de hace muchos años tiene sus panteones familiares, por ejemplo, en un cementerio. Nosotros damos la posibilidad de crear esos récords online y de recordar y de poner a la familia unida. Si vamos, por ejemplo, a decir quién fue mi abuelo, de repente mis hijas no saben quién fue mi abuelo. No saben, no lo conocen, no saben nada de él. Tengo la posibilidad de subir eso, de crear ese tipo de panteón familiar donde la familia aprenda de su historia, de sus cimientos. Que aprenda de recordar esa memoria, que aprenda esa cadena de vida que tenemos cada uno de nosotros y que lo que queremos es recordar, honrar de la forma más respetuosa posible. Entonces, para las personas tenemos todas esas ventajas. Pero tenemos ventajas también para organizaciones. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de que las iglesias, las congregaciones puedan crear un espacio diciendo quién es su iglesia. Hay iglesias aquí que tienen 30 años, 20 años, 40 años, que a lo mejor sus socios fundadores, sus pastores fundadores, ya no están con nosotros. Pero los miembros de la iglesia, sobre todo los nuevos, no saben nada. Nosotros les damos la posibilidad de que de forma gratuita puedan crear una congregación, cada iglesia pueda crear la suya, puedan realmente utilizar Passaway como un instrumento para el pastor. No solamente llevar la palabra de Dios, sino que conozcan de su iglesia, que les sirva de una forma directa, digamos sin costo, de poder saber más de su iglesia, más de sus fundadores. Y que al mismo tiempo, los miembros de su iglesia, que vayan, digamos, dejándonos en esta vida, pues puedan formar parte de esa congregación al mismo tiempo. Y que todas las personas los puedan recordar. Una cosa es del punto de vista familiar, con panteones familiares. Y otra cosa es del punto de vista de la iglesia, dentro de su congregación. Entonces, todo eso realmente estamos abriendo Passaway de esas maneras, que espero que sean realmente del agrado de las personas, de las compañías, de las congregaciones. Y estamos haciendo algunas cosas interesantes, que posiblemente les voy a contar después. Bueno, para mí es bien interesante todo lo que acabas de compartir, porque todos nosotros, es importante la familia. Y qué lindo poder reconocer cada uno de los miembros, que por ellos, ¿verdad? Y por esa trayectoria familiar es que estamos aquí. Y qué enriquecedor es conocer tus antes pasados y saber de que muchas veces, pues vemos nuestras alturas, los colores de nuestros ojos, algunos hábitos, ¿verdad? Que uno forma y dice, bueno, ¿y de dónde yo saqué esto? Celebrar la vida, celebrar la vida de todos ellos. Conocer más aún de cada uno de nosotros, de la manera que Dios nos formó. Y eso es bonito, conocer nuestros antepasados y saber de que hay un lugar que muchas veces estamos viajando, o estamos en otros países, en otros lugares, y no alcanzamos, pues, ir a donde ellos se ubican. Entonces, qué bonito es poder, pues, abrir el computador y revisar la información y recordar y celebrar esa vida. Bueno, para nosotros, los cristianos, las personas de la fe, bíblicamente, para nosotros es una celebración. Y el morir es ganancia. Pero más aún, esa bendición de parte de Dios es también poder, pues, conocer a nuestros antepasados y las personas que, ¿verdad? Que recientemente, pues, han pasado a la gloria de Dios. Pues, qué bueno tenerlos ahí cuando uno siente ese deseo de conectarse con esa historia, con esa persona tan especial en nuestras vidas, sea quien sea, ¿verdad? Pues, poder recordarlo y vivir de nuevo esos recuerdos tan atesorados que se convierten, que nosotros atesoramos en nuestra mente, en nuestro corazón. Me encanta lo que están haciendo. Bueno, PassAway quiere realmente convertirse en un sistema de información global que permita a las personas, a las empresas, a las iglesias, congregaciones, cualquier comunidad que quiera utilizar la plataforma en línea, que les sirva como un sistema de información. Es decir, no solamente para buscar en un momento dado un abogado de sucesiones, quiere buscar una floristería para enviar flores, quiere mandar una tarjeta de condolencias online, quiere recordar la memoria de esas personas, que siga PassAway sea un sitio de confluencia para una plataforma global de información que les sirva a todo el mundo para que la uses de la forma adecuada. PassAway quiere ser neutral, o sea, que quiere dar cabida a todas las religiones, las creencias, la fe, y que realmente cada uno se sienta de utilizarla de la forma que debe utilizarse. Hay personas que no quieren desplegar la foto, por ejemplo, pero tenemos una forma para poner una velita. Hay personas que quieren desplegar la foto, no por idolatrar a la persona, sino por recordar su presencia, ¿no? Y realmente todas las formas las queremos tener abiertas para que puedan usar PassAway para recordar la memoria de ellos. Ahora, ¿qué adicional a todo lo que hemos hablado ofrece PassAway? Bueno, digamos, adicionalmente a todo esto, PassAway quiere ser ese instrumento, quiere dar, vamos a ir mejorando PassAway a medida que pasa el tiempo. En estos momentos estamos rediseñando nuestra página web. Todo esto que les he hablado está funcionando en este momento, pero en el transcurso de un mes, más o menos alrededor del 15 de agosto, posiblemente después de Spolite, vamos a tener nuestra nueva página web que tiene una funcionalidad mejor, mejorada, que tiene realmente, es más ágil, va a ser presentada de otra forma, y esperamos que realmente eso, vayamos diseñando y creando cosas que nuestra audiencia requiere. Desde las congregaciones y las iglesias que quieran utilizar esto de una plataforma distinta a lo mejor, o que nosotros como personas queremos utilizarla para recordar la memoria de nuestros antepasados, o que queremos utilizarla para hacer servicios. También queremos darle a empresas del sector, tales como abogados, floristerías, y cualquier otra de la industria, que vean a PassAway como una alternativa online, también como un canal alternativo de publicidad. Lo que nosotros no vamos a permitir, ni permitimos en este momento, es que haya publicidad dentro del espacio del obituario. Eso es sagrado, eso es sagrado. Ahí realmente queremos que el respeto, queremos que el decoro realmente sea nuestro nivel, nuestra luz, y que realmente no perdamos eso. Lamentablemente en algunos otros casos hemos visto cosas que no deben ser, no en el caso de PassAway. Amén. Gracias a Dios. Bueno, y yo quiero aclarar que PassAway quiere servirle a todas las comunidades del mundo, a toda persona en el mundo. Queremos dejar eso claro, porque cada uno de nosotros tenemos nuestra fe, y la manera que nosotros nos conducimos en las cosas del Señor. Nosotros personalmente somos cristo-céntricos, evangélicos, pero yo sé que hay muchas personas afuera que nos escuchan y nos ven, que posiblemente pues tengan otras preferencias. Queremos respetar eso también, porque Dios es un Dios de orden, un Dios de amor. Amamos a todas las personas del mundo, y lo que queremos hacer es el bien. También queremos traer, ¿verdad?, el evangelio de una forma en amor, como Dios es. Dios es amor y nos ama a todos, y queremos pues ser servidores para que Dios haga la obra que Él anhela, y sea su voluntad la que prevalezca. Pero amamos mucho lo que está haciendo Andrés Señor, con esta empresa muy linda, muy tierna, pues llevando el amor a la familia, y poder compartir cada historia, la memoria de cada vivencia de un ser que ya se ha ido de nosotros. Amén. Y es una forma muy preciosa, muy linda, porque me pongo a pensar que muchas veces nosotros queremos pues conocer de alguien conocido, y podemos ir al internet, buscar su nombre, y aparece información Andrés sobre esta persona, y podemos conocer historias, vivencias, cosas que la persona vivió, a dónde trabajó, si es un actor, o si es un cantante, o es un escritor de libro. Bueno, aquí hay una plataforma digna y preciosa, donde tú vas a poder plasmar la historia de tu familiar, porque todos somos importantes. Es correcto. Hay una cosa interesante aquí. Y aparte, digamos, de que PassAway, la persona crea su propia cuenta, PassAway se encarga de proteger esa información, pero al mismo tiempo queremos que sea una plataforma interactiva. Es decir, que las personas, al final, terminen creando una red de recuerdos, de que sea interactiva. Es decir, voy a recordar la memoria de mi abuelo, y resulta que cuando yo subo esa información en línea, va a haber mucha gente de mi familia que dice, oh, mi abuelo, mira, déjame escribirle algo, déjame ver lo que pasó realmente en esa época. Y mis hijos, mis hijas en mi caso, van a poder ver información de su familia. Eso va a pasar para cualquiera de nosotros. Esa red de interacción que queremos crear recordando la memoria de las personas y que de forma, digamos, de fe, digna, con la creencia de cada uno, pueda realmente ser expresada de una forma respetuosa. Y siempre honrando a nuestro Dios, a nuestro creador. Honrando a nuestro creador. Siempre. Muy importante. Siempre. Y algo que me interesa muchísimo porque, por ejemplo, cuando yo era niña, yo empezaba mucho a cantar. Y entonces era porque también uno viene ya de generaciones anteriores, donde hay cantantes, músicos, y uno como que lleva esas cosas a las nuevas generaciones. Y es lindo conocer de alguien que posiblemente no tuvimos la oportunidad de conocer, pero esa persona fue músico, o cantante, o escritor de libro. Y uno dice, wow, mira donde realmente genera esta inquietud también. Y qué lindo conocer esas cosas. Y posiblemente, pues, uno las puede hasta llevar a otro nivel. Del nivel que ellos la llevaron. Bueno, hay tantas cosas que podemos hablar sobre de esto. Y vamos a seguir hablando. Pero vamos ahora a tomar una pausa. Y vamos a ir a Claudita Muñoz con nuestro bienestar único. Seguimos con mucho más con Andrés Señor. Compartiendo la visión, les presenta un segmento donde muchas cosas te quedarán claras en el tema de la salud. Este es tu segmento. Bienestar único con Claudia Muñoz. Hola, bienvenidos sean todos nuevamente a su bienestar único. Con ustedes, como siempre, Claudia Muñoz, queriendo traerles un tema que puede ser de su interés, pero más que todo para su salud. Siempre hemos estado hablando que la salud es muy importante y creo que es un tesoro que todos tenemos el deber de cuidar. Y por eso hoy traje un tema muy, pero muy importante. Porque creo que muchas veces nosotros pensamos que solamente nuestra salud es cuidar nuestro físico. Pero también hay que cuidar nuestra alma. Por eso hoy traje qué es lo que es el bienestar emocional. Nosotros tenemos un alma, como lo dice la Escritura. Dios nos ha dicho muchas cosas en su palabra y creo que es importante que nosotros nos detengamos a meditar en cada una de esas palabras. Y entre ellas nos dice que nosotros somos únicos y preciosos para Él. Creo que esa pequeña frase debemos meditarla un poquito más. Porque cuando cada uno de nosotros se da cuenta de que dentro de cada uno de nosotros hay un tesoro, el cual es importante y es necesario para los demás, para nuestra familia y para aquellos que nos rodean, poderlo compartir, poderlo llevar a la máxima expresión que nosotros podemos manifestar como seres humanos. Creo que es importante que nosotros meditemos un poquito en ese pequeño detalle que hay veces que lo pasamos por alto porque tenemos la función que nos da la vida, por supuesto. Al principio todos creo que llegamos como hijos, pero de luego nos transformamos en padres, luego en abuelos y luego ya no estamos. Pero por eso mismo, porque es importante saber qué es lo que estamos dejando a nuestras generaciones, a nuestra familia, a nuestros amigos, a aquellos que tuvimos la oportunidad de conocer. Creo que en esa salud, en ese bienestar emocional, es importante dejar la huella que nosotros como seres humanos que somos individuos completamente únicos, como les decía que dice la Escritura, la Palabra de Dios, y como ese ser maravilloso que nos creó, el cual puedo decirles y que tengo el privilegio de tener una relación con él. Creo que mucha gente piensa que Dios es un Dios lejano o es un Dios místico o es un Dios que el hombre creó. Creo que es más que eso, más que todas esas ideas u opiniones, creo que cada uno de nosotros necesita encontrarse con ese Creador maravilloso que vino como ser humano con el nombre de Jesús. Y él vino a darnos una vida, pero una vida en abundancia, como lo dice. Y en esa vida en abundancia está el bienestar emocional. Porque él dijo también, y lo invito a que vayan a las Escrituras. En Google es fácil encontrar lo que les voy a decir, así que ustedes si quieren poner cada frase, ustedes se van a poder encontrar con aquellas palabras que dice la Escritura. Él dice que quiere que nosotros seamos firmes, fuertes y estables. ¿Qué quiere decir eso entonces Dios cuando dice firmes, fuertes y estables? Bueno, interesantemente eso es lo que nosotros tenemos como un bienestar emocional. Cuando usted está firme, firme en quién es usted. Y usted es una persona creada para ser feliz, pero no solamente para eso, sino que para dar felicidad. Porque cuando usted se levanta en la mañana y le da una sonrisa a su hijo o a su esposo, ellos van a sentir esa emoción de verla feliz, de verlo feliz. Y la sonrisa es algo que es gratuito y usted lo puede dar cada día. Eso es parte de ese bienestar emocional. Así también como cuando usted se puede levantar cantando una canción. Algo que lo hace sentirse libre, feliz o más que feliz, sino satisfecho con usted mismo. Creo que es importante que esas cosas que parecen tan sin sentido a lo mejor para muchas personas o para otros algo como que no es relevante. Pero créame, eso es relevante. Eso es parte de una vida agradecida. Y cuando él dice fuerte, es porque quiere que la fortaleza de lo que es tener una convicción real de que uno es una persona única, pero a la misma vez que tiene mucho para dar. Creo que todos nosotros tenemos una visión un poco vaga y un poco baja de lo que realmente nosotros somos. Y fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Cuando pensamos eso y lo meditamos un poquito, creo que la fortaleza que nosotros tenemos es mucho más grande de lo que nosotros mismos podemos imaginar. El poder a veces salir de problemas. Hay veces que nosotros no nos damos cuenta, pero la ayuda de Dios siempre está allí. Y si usted lo llama o usted le pide su ayuda, yo le digo, él va a venir. Él va a hacer que lo que le está sucediendo pueda transformarse y pueda cambiarse para su beneficio. Él también lo dice, que todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, si nos ayudan a bien, quiere decir que si usted tiene ese amor que viene de él, que proviene de él, y si usted es capaz de dárselo a su esposo, a sus hijos, a su madre, a su padre, eso quiere decir que ese amor también se lo puede dar a Dios de vuelta. Por eso que él cuando dice que es fuerte, una mujer puede ser tan fuerte físicamente, pero también tan emocionalmente para dar a una criatura, para sacar un bebé a la vida. Y aún cuando ese bebé viene con problemas, tener la fuerza y tener la valentía de criarlo y de hacerlo crecer, aún en sus limitaciones. Creo que nosotros muy pocas veces nos ponemos a pensar o nos ponemos a ver lo fuerte que un ser humano puede llegar a ser. Y yo le digo, cuando uno puede tener amistades con grandes entregas, con ese deseo genuino de querer ayudar o querer escuchar, o querer poder a lo mejor tener la solución para ese problema o esa situación que en ese momento aquel ser querido, esa mamá o ese papá o esos hijos o ese compañero y aún los amigos vienen a usted. Yo creo que esa estabilidad solamente también se puede encontrar en Dios. Dios realmente es el mejor amigo que usted puede tener. Lamentablemente, la religiosidad muchas veces ha puesto al Creador en una caja, pero Él es más que eso. Y yo quería invitarlo a que usted tenga esa libertad que Él mismo le da para que usted pueda escoger, para que usted pueda preguntar y pueda hablar con Él. Yo le digo, muchas personas piensan que llegar a Dios tiene que ser con otra persona. Yo he sabido y he visto muchos testimonios donde mucha gente se ha dirigido al Creador así directamente y Él les ha respondido. Dios tiene algo muy especial para usted y es esa relación. Esa relación que le va a permitir ser firme, fuerte, estable en su vida para darse con libertad y darse con ese amor que de verdad está en cada uno de nosotros, que hay que madurarlo, que hay que usarlo con uno mismo, porque es algo que muchas veces nosotros no lo usamos. Nosotros muchas veces pensamos mal de nosotros mismos. creemos que las cosas o lo que dice otra persona es lo que somos. Creo que hay que aprender a amarse como el Señor lo dice. Dios dice que primero tenemos que amarnos nosotros mismos para poder verdaderamente amar a los demás. Y ese amor se puede encontrar en la relación que usted puede hacer con el Creador del cielo y la tierra. Yo he tenido esa relación y quiero poder compartir con todos ustedes porque esa es una realidad. Cuando usted puede encontrarse a sí mismo a través de su Creador, a través del Dios que ha permitido que usted nazca y crezca y sea un ser humano sobre todo de bien, pero eso lo escoge usted. Tiene la libertad de hacerlo. Por eso es tan importante tener una relación porque si usted quiere tener realmente un bienestar emocional, tiene y necesita, mejor dicho, no tiene. Porque nada obligado creo que a nadie de nosotros nos gusta. Pero sí es una necesidad que en el momento usted va a poder disfrutar si usted realmente le cree lo que el Creador ha dicho. Él ha dicho que hay cosas que nos dañan y que nosotros debemos evitar, como la ira, como el enojo, como la contienda, como el mirar la persona ajena. Me refiero a cuando llegamos a niveles en algún momento de tener deseos por otra persona que no es su esposo. Cosas como esa, el Creador nos dice que tengamos cuidado con esas emociones porque ellas no nos van a dar un buen resultado. Por el contrario, nos van a traer mucho dolor. Y Él quiere evitarlo, pero a la misma vez nos enseña que aunque nosotros cometamos errores y cometamos pecados, tenemos libertad con Él y Él puede sanar esas emociones que fueron mal llevadas para que usted pueda tener el bienestar emocional. Ese pensamiento que es firme, que es fuerte, que es estable, que le puede ayudar a llevar un hogar, le puede ayudar a llevar una relación, no solamente consigo mismo, porque usted tiene que aprender muchas cosas para amarse a sí mismo, pero a la misma vez amar a los demás. Usted tiene una pareja, tiene padres, tiene sus hijos, tiene sus hermanos y tiene sus amigos y ellos necesitan muchas veces de usted y usted a lo mejor no se ha dado cuenta lo necesario que es. Bueno, este ha sido mi tema de hoy y espero que les haya gustado un bienestar emocional que necesitamos trabajar en él. Por eso, este tema espero que les haya sido de bendición. Como les digo, busque la primera relación que le puede llevar a todo esto, que es la relación con el Creador, con Jesucristo. Bueno, quiero invitarlos nuevamente a que me visiten también allí donde tienen un bienestar único, que es también su salud, allí pueden ir a www.bienestarunico.kayani.net, allí tienen una herramienta que es un suplemento nutricional que les puede ayudar muchísimo con su salud y su físico. También con su mente que no es la de las emociones, pero sí que les puede ayudar mucho a estabilizar lo que también a veces trae inestabilidad en las emociones que son esas reacciones químicas que tenemos. Bueno, ha sido un placer nuevamente traerles este tema y por supuesto traeré otros las siguientes semanas. Bueno, sean todos muy, pero muy bendecidos y nos estamos viendo el próximo martes, como siempre, en Bienestar Único. Esta fue Claudia Muñoz. Muchas gracias. Este fue tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz. Aquí, por tu programa favorito, compartiendo la visión. Bueno, amigos, espero les haya gustado el segmento Bienestar Único. Seguimos aquí con nuestro invitado especial en el programa de hoy, Andrés Señor. Andrés, cuéntanos aún más el significado de Pass Away. Bueno, podemos, por ejemplo, ver algunas costumbres de países, sobre todo, digamos, del continente americano, donde países latinos, que, por ejemplo, en el Día de los Difuntos, celebran realmente la vida de sus antepasados y los recuerdan. Y ese recordar para ellos es hacerlos vivir. Y resulta que el mensaje de Pass Away es, uno de nuestros lemas, es vivirán mientras los recordemos. Y eso es algo muy poderoso. Es realmente traer ese recuerdo vivo, es a celebrar la vida, ese hacer que nuestros antepasados sigan viviendo realmente de una forma. Y Pass Away puede ser una plataforma para que eso pase de forma infinita. Esa es una de las cosas que realmente quería destacar. También, quizás, Pass Away puede ser una plataforma para recordar y para honrar personas, por ejemplo, del área militar, por ejemplo, veteranos que han dado su servicio y algunos han dado hasta su vida, digamos, cumpliendo su deber. Lo mismo puede pasar con policías, con bomberos, que ellos realmente han servido al país y en muchos casos realmente han dado también su vida, sus acciones, por una mejor causa. En el caso de Pass Away, Pass Away otorga a ese tipo de personas realmente un beneficio especial. Todos los obituarios que se coloquen, que la familia lo haga, son gratis en Pass Away. Gratis completamente de todas las cosas que ellos usen, lo que ellos quieran usar. Sirva nuestra plataforma para honrar la memoria de ellos y para recordar realmente entre su familia todo su legado, toda su información que ellos quieran poner. Todo eso está en la luz realmente en ellos. Bueno, yo quiero tomar esta oportunidad para saludar a Daniela, señor, que es la esposa de Andrés y ella también está muy frente de esta bella empresa que está haciendo una preciosa labor. ¿Cómo podemos contactarlos? Sí, bueno, gracias. Daniela realmente, ella se encarga de toda la parte, digamos, del call center, toda la parte customer care, de cuidado realmente al cliente, ver que toda esa parte pueda funcionar bien, de que nuestros chats en línea realmente sean, digamos, estén funcionando. O sea, toda la interacción con nuestra plataforma de clientes, de gente que quiera saber de nosotros, que esté a la orden. Pueden contactarnos a través de Toll Free, sin cargo al 1-844-PASSAWAY o 1-855-PASSAWAY. Vamos a darle el que es PASSAWAY, 1-844-727-7292 o 1-844-PASSAWAY. Es lo mismo. Utilizamos realmente el 1-844-PASSAWAY y el 1-855. Son números para conectar con nuestro call center, números para que les puedan ayudar en cualquier cosa que necesiten. Y también pueden utilizar nuestro email. Es info at PASSAWAY.org o RG. También se pueden comunicar con nosotros. O si entra directamente a nuestro website, www.pasaway.org, puede entrar también en chat en línea. Puede comunicar con la operadora. Si la operadora no está disponible en ese momento o es fuera de horas, le dice que deje un mensaje, puede dejar un mensaje escrito, que después, digamos, se le va a contestar. O sea que gracias por habernos preguntado eso. Qué bueno, Andrés. Yo quisiera, Andrés, que en este momento miraras a nuestra audiencia y les compartieras un mensaje. Bueno, primeramente, es para mí un honor, un placer utilizar esta vía, OVM Radio, para comunicarme con toda la plataforma de personas, de audiencia que está escuchando este programa. Primeramente, felicitar a Elaine por la gran labor que está haciendo, no solamente en esta entrevista, la cual gracias nuevamente, sino que quiero poner, digamos, la orden en nuestra plataforma de PASSAWAY a todo el mundo que pueda estarnos viendo. Y como dije, cualquier duda, cualquier información que ustedes requieran y están en otro país fuera de Estados Unidos, pueden directamente enviarnos a entrar con el chat online y directamente, sin costo, ustedes pueden comunicarse con nosotros para ayudarlos en lo que ustedes requieran. También, si están en Estados Unidos, pueden llamarnos directamente a los PASSAWAY sea una alternativa para recordar la memoria de sus seres vivos. Y de ustedes queridos, de sus antepasados y de que sirvan usarla y sirvan, que si tienen ideas que nosotros no hemos hecho en este momento y creen que pueden ser una alternativa para ustedes, como líquenla con nosotros. Estoy seguro que la vamos a analizar y vamos a tratar de hacerlo. Andrés, muchísimas gracias. Ya sabes, esta es tu casa. Nos veremos en otras entrevistas más adelante para que nos sigas compartiendo. Como es que PASSAWAY se está desarrollando y trayendo más cosas para nosotros, pues poder plasmar y recordar aquellas personas que ya han pasado a la presencia del Señor. Y nosotros como hijos, esposos, madres, padres, recordar esas personas mientras nosotros estemos aquí. Así que es un beneficio no tan solo para nosotros en estos momentos, pero también para las generaciones nuevas que vienen, ¿verdad? En la familia. Y esos nietos, bisnietos, puedan ellos también recibir la riqueza de esas vidas que dejaron muchas cosas lindas para nosotros enriquecer la nuestra. Así que muchísimas gracias, los bendigo y hasta la próxima. Bye, bye. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Ilén Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión.